otra parte con la que te dejo que me refiero que me he dado una otra con tu te repitiendo te dejan tu o no y tu y tu casi es la re te me voy a pasar Revaluación, cuentación, sensación, tocar, no afectar, para que la palabra te explico lo que te expreso, bueno, voy a aprender ya desde el principio, ya comienzo, ya, ahora toca reparar, refuerzo, contenidos, Bueno, en cambio lo que es secundario, participación de todos los contenidos, puede definir solo contenido fundamental, otro contenido fundamental, función presencial, solo contenido fundamental. Ahora, consejería de educación, que suma a los familiares acompañados sin que la gente te encanta. En ediciones más históricas. 3, 7, 3, 3, 4, 2. Autónoma, respostka. Cantabria, toca rondón el 30 de mi acabación, comdita över η en la final, en la final, en la final, en la final, toca con Sofía cuando, en la parte de la primaria, 23 de julio, fin, secundaria, formativo, profesional, bachillerato, 25 de julio, fin. ¿Qué pasa ahora? En el verano, con Sofía, en la final, ahora, julio, fin, 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 jul . . . . . . . y